Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas, tú se la pides, Él te la da No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir La noche más oscura, tiene su aurora, tiene su amor La vida más perdida, tiene esperanza del Salvador No importa que el pecado, te haya manchado con su maldad Pues Cristo te perdona, y te corona de santidad Pues Cristo te perdona, y te corona de santidad Jesús hoy nos invita, con voz bendita, a ir a Él Su paz nos asegura, en prueba dura, es siempre aquel Con Cristo triunfaremos, que en Él tenemos, buen general Marchemos victoriosos, siempre gozosos, hasta el final Marchemos victoriosos, siempre gozosos, hasta el final Música Música